Voy a tratar de ser breve porque no me gusta andar ya con dimes y dientes. Ahora, los extranjeros, como lo dije, ya desde hace, desde que llegaron le tienen ya hasta el copete. Y ahora también, nada más ellos, ahora también volador. Volador no sé de qué bando estás, como te lo dije ahí arriba, o estás conmigo o estás en mi contra. Un cuadrangular de cabelleras es lo que se avecina. Pues, la idea era, eh, quitarle la cabellera a esos dos habladores. Entonces, Rocky vino y destronó a volador y el otro hablador, que lo que tiene nada más es eso, en la boca muy grande. Entonces, la idea era esa, pero ahora con la actitud de volador, pues ahora no sé qué pueda pasar, pero lo voy a volver a decir. Un Chávez para confiar, nada más en otro Chávez, en mi sangre, en mi hermano, en niebla roja. Y hoy quedó demostrado, porque volador, volador, en mi esquina no me sirves, volador. Ángel Dioro, tú te mantienes en lo dicho, quieres una lucha de cabellera, fuera de todos los demás. Pues mira, si es directamente contra Horáculo, con mucho gusto, con mucho gusto me la juego, porque a un Chávez, ustedes lo han visto, que no le tiembla la mano para firmar. Pero ahora volador, ¿qué quieres volador? O estás conmigo, o estás en mi contra, somos nosotros contra ellos, no te cabe eso en la cabeza. Entonces, te lo vuelvo a decir, un Chávez, o solo, más vale solo que mal acompañado. Se te antoja un duelo directo con alguno de los tres, cuadrangular, relegos increíbles, ¿qué le gustaría a la pelea? Mira, no sé, ahorita, yo creo que hay que pensar, porque ahorita me da vuelta la cabeza. Con volador ya tuve una rivalidad, por ahí de octubre, tuvimos un mano a mano en la arena coliseo, y si ya se te olvidó, volador, yo te gané, tú y yo solitos en la arena coliseo, te gané. Y si también se te olvidó, te gané la Copa Independencia, a ti, y a místico. Entonces, volador, no sé, ¿qué quieres? ¿Qué quieres volador? Te lo vuelvo a decir, o estás conmigo, o estás en mi contra.